El Museo Evita viaja a Nueva York. La muestra, titulada Evita, Pasión y Acción, propone un acercamiento al personaje de Eva Perón, su obra y su pensamiento, a través de fotografías, objetos personales y pintura argentina contemporánea. El Museo Evita viaja a Nueva York con la muestra Pasión y Acción, Evita, Pasión y Acción, que lo que muestra es un poco el mito y la realidad y la vida de Eva Perón, con una mirada argentina desde el arte, desde la política, desde la historia. Va a ser en el consulado argentino, en nuestro consulado. Y creemos un aporte muy importante de la Secretaría de Turismo de la Nación, de Enrique Meyer, de Leo Boto, del ImproTour, que nos permiten llegar a muchísimas personas que por ahí no conocen Evita y a través de esta exhibición la van a poder ver iluminada por los ojos argentinos que la llevan. Nosotros creemos que Evita fue una revolucionaria en su época, fue una mujer que transformó definitivamente la historia de los argentinos, pero especialmente de las mujeres argentinas. Nos parece que acerca de ellas se ha hablado, se ha cantado y se ha dicho mucho. De hecho, ahora está el musical en Broadway con la interpretación excepcional de Elena Roger, una argentina. Creemos que es momento también de contar nuestra historia. Los argentinos tenemos una mujer increíble que en la década del 40 y 50 fue protagonista de su época. En el mundo eran solo 10 las mujeres reconocidas. En Estados Unidos había una, Eliana Roosevelt. Y nos parece muy importante, como Golda Meier y como tantas otras que Evita con su luz propia pueda iluminar, pueda transmitir los valores de solidaridad, de justicia social, de trabajo que los argentinos tenemos para siempre. La idea es que más extranjeros que hoy vienen a visitar esta casa o la tumba de Eva Perón, obligadamente cada vez que vienen a la Argentina recorren estos íconos nuestros, o ven hoy en la 9 de julio ese mural maravilloso hecho por Alejandro Marmo que nos remite a todos al 22 de agosto y al Cabildo Abierto, puedan encontrarse en esa ciudad para que puedan descubrir esta mujer que es 100% argentina, que es ícono, que es mujer del Bicentenario, orgullo nacional y que nuestra Presidenta decidió que estuviera allá para que cuando esté ella en las Naciones Unidas, peleando nuestros derechos de soberanía en Malvinas y peleando y mostrando nuestro modelo nacional y popular, la acompañe también nuestra historia de una mujer que peleó por los mismos derechos. ¿Cuál es la aproximación, la mirada que propones artísticamente a esta obra? Bueno, la idea es llevar una exposición sobre Eva desde el rigor histórico que es lo que hacemos en el Instituto de Investigaciones. Y bueno, lo vamos a hacer a través de fotografías que son documentos, objetos personales de Eva y también un pequeño grupo de pintura argentina que muestra un poco la vigencia del personaje y el interés de los artistas contemporáneos sobre Eva como figura y también como acción y como pensamiento. ¿Cuál fue el criterio de la selección de los objetos que vas a exponer en la muestra? Hacer un paneo por los 7 años de la vida pública de Eva. Ayer no nos interesa tanto contar su infancia, su época de actriz, sino estos 7 años que sin un cargo político tuvo tanta acción y tanta influencia en la historia argentina. Gracias. 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 Gracias.